Buenas tardes, es Yelisa, The House Doctor with Century 21. Aquí estoy con Evan with Home First Lending. Y hoy vamos a hablar de cómo subir la puntuación de tu crédito. So, una de las cosas que queremos hacer es hacer los pagos a tiempo. Uno sabe que cuando uno no hace los pagos a tiempo, el crédito baja. Otra cosa que uno quiere hacer es tener, cuando uno tiene tarjetas, vamos a decir que tienes mil dólares de un límite. No quieres cargar más del 30%. Entonces, con ese mil, tú nunca quieres excedir más de 300 dólares mensual. Cuando haces eso, eso significa que como que no puedes usar su crédito en una manera como ellos quieren. Entonces, eso te duele más que usándolo correctamente. Exactamente. Y otra cosa que queremos que sepan es, hay muchas personas que piensan que si ellos tienen una tarjeta, pues mejor no usarla. Y así ellos pues evitan tener el problema del 30% o del uso de las tarjetas de crédito en exceso. Pero, ¿qué pasa? Si tú no usas tu tarjeta de crédito, va a pasar cierto tiempo donde la compañía de la tarjeta de crédito te va a cerrar la cuenta. Porque ellos piensan, pues, que ya no estás interesado en tener ese crédito disponible. Y al ellos cerrarte la cuenta, te le hace daño a la puntuación. So, queremos asegurarnos de que usemos la tarjeta. No necesariamente tienes que usarla todos los días. Pero tienes que tener actividad en la tarjeta. Una manera buena de usar las tarjetas de crédito es pagar cosas que ya sabes que vas a tener mensual. Yo pago mi celular en la tarjeta de crédito porque sé que va a ser un dinero fijo y no tengo que ir a Walmart y comprar cosas que no necesito. Y así es una buena manera de arreglar su crédito y usarlo en una manera que te va a hacer un beneficio. Sí, ya tú tienes en el presupuesto tuyo, ya tú tienes el gasto del celular ahí. So, cuando usas la tarjeta para pagarlo, pues, obviamente ya estás usando un dinero que ya tienes, mentalmente ya tienes el dinero para eso. Y una buena manera para asegurar que tú no haces daño a tus finanzas, lo que yo hago es que yo cojo ese pagaré y cojo ese dinero y lo saco de la cuenta y lo pongo en mi cuenta de ahorro para que no se vea en la cuenta todavía. Y yo no pienso, mira, tengo 80 dólares adicionales adicionales y cuando de verdad, de verdad, eso es porque pagué con la tarjeta de crédito mi celular. Exacto. Y otra cosa, una de las cosas que yo uso en mi tarjeta porque ya está en mi presupuesto es, yo uso la tarjeta para la gasolina. So, la gasolina de mi carro, ahí entonces uso la tarjeta. Pero ya yo tengo un presupuesto para la gasolina y las cosas del diario, que es una buena manera de mantener la actividad y que no te cierran la cuenta. El historial de tu crédito es una de las maneras que ellos miran para calcular la puntuación. O sea, cuánto tiempo llevas con la tarjeta o las tarjetas. Y si te cierran una, pues eso te daña el historial de las tarjetas de crédito y también te daña el balance de lo que debes a cuánto puedes coger prestado. Exacto. So, si tú tienes un ejemplo dos tarjetas y son 30 mil dólares entre las dos y me cierras una y vamos a decir que tengas 15 mil dólares entre las dos, pues ahora al cerrar una vas a tener ese, vamos a decir que mandaste y transferiste los 15 mil dólares a la otra tarjeta, pues ahora estás al 100% en vez del 50% porque me cerraste una. Así que queremos evitar eso para poder ayudar a incrementar la puntuación del crédito. Tú sabes mucho de crédito, ¿sabes? I do. Yo he mirado, yo he mirado mucho, yo leo mucho de los artículos sobre el crédito porque cuando yo era jovencita, pues yo cometí muchos de los errores que, pues simplemente no sabía cómo funcionaba el crédito y cosas así. Pues ahora como una adulta, pues me he asesorado bien. Y mucho también para mis clientes porque yo tengo que asesorar a mis clientes para que ellos puedan poder comprar acá. Eso escúchala porque ella sabe lo que habla. Y si tienen preguntas me pueden llamar a 407-516-2441 o pueden llamar a Evan al... 407-619-6955. Gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.